No estoy listo. Tengo que colectar mi trabajo. No estoy listo. Invítame. Sí, literalmente acabo de guardar ahora. No te acabas de escuchar. O no me parecitas en mi lugar. Cuando nubile. Cuando nubile. Es una verdad. No te crees que desm lại. ¿Sabes? Pues. Si te has luido, no te loempile. No, 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 no. Pero cuando dices que los dos jugáis test del cloud, o sea test de la nube. Claro, cada uno con su cuenta, cada uno con sus cosas, ¿no? Ah, sí, eso es de toda una puerta que me parece que no hay en su casa. Que no hay que tenerlo lo que hace que esta noche. No no hay que tener por ahí. En la mesa de la nube, que no hay que tenerlo en su casa. Me la idea de que está aquí, por ejemplo, hay que tendrá una moneda en donde hay que tener un cara con mis cosas que hay que tener. Si si no, hay que tenerlo en su casa, debemos disparar esto. ¿Por qué? Si que da una moneda de esas monedas, no te preocupes. ¿Cuáles son muy? Que algunas monedas están las monedas que nos han convertido en el baño. En mi casa, ahora nos bastamos, pero no acabamos de saber cómo hacerlo. Sin embargo, las monedas en la vez. Es que es muy raro. Pero lo dicho, cada uno con su propia... Estáis con vuestra propia cuenta, cada uno estáis en plan bien, ¿no? Nosotros tenemos las piezas para mejorar nuestros poderes de tierra, pero ahora necesitamos las cerdas. Capaz es un bug. ¿O podría ser? Lo peor es que podría ser. ¿En serio? ¿Mos sentimientos son tus. Tenemos que subir aquí arriba. Por ahora, lo único que no me agrada del todo, ¿vale? Es que nos vienen como... Como un currela. ¿Sabes? Traducción para gente de Latinoamérica. Básicamente... Un currito. Un... Joder... El que... El mandado. ¿Sabes? El que... Manda... Tal vez, el que... El que... Alguien. No. Tengo... Me encantan. Alguien. Debo ser un cero. Tengo un cero. ¿Sabes? Alguien. Debo ser una cera. Los cero. Pienso. Se va a poner un cero. explicarte cosas dos horas no os pasa a vosotros que os agobiáis un poco en plan oye llevo las últimas dos horas haciendo lo que me piden lo que por ahora lo que menos me me está gustando por ahora lo que menos me me gusta el sistema que tiene que te está mandando a todos los sitios si el tutorial es muy largo aburre se entendió pues porque esto tiene toda la pinta de que todavía es un tutorial pues voy a la aplicación de gamepass de xbox voy al juego desde gamepass le doy y digo instalar vosotros es el que esté jugando desde el cloud gaming pero no le tenéis que dar al cloud gaming le tenéis que dar desde la aplicación de gamepass que es para que son los juegos que podéis instalar oside claro 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 o sea desde el cloud gaming no obvio obviamente no podéis instalar algo que es en la nube Ah, vale No, no te preocupes Eh, ya va Eh, ya va Eh, ya va Eh, bye Bye ¿Dónde hay que ir? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.